Si queréis apoyar de una forma económica a mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No, no sé quién es Matt. ¡Vaya puto friki, tío! ¡Eso es Rapper ahí, eh! Vale, voy contigo en el cojo. ¿Cómo no te mato? Porque soy blindaje de tres. Me dio en la rodilla. Me he tetanjakal, ¿vale? Chicos, arriba. Tiene que estar por la hatch de... Encima de Kandy más. ¡Ha entrado, Kandy! ¡Ay, mira, que no he pillado por ahí! Sí, está en CC. Hay dos en CC. Mínimo dos Nikones y todo tu ayudita. Vale, hay otra vez. Y por atrás David, en la puerta de otra. Vale, vale. Tocado. Y Q está en la puerta de dragón. Se va hacia Larga. Se ha ido hacia... Kandy. Si te puse a cuidado, David, ahí. Está picando. Puede que vaya amarillas, ¿eh? Vale, te voy a la cara en el pasillo, David. Creo que hay uno en amarillas, chicos. O ha subido amarillas, creo. Mira esta puerta, el joven ahí. Vale, sí, por el... Arriba hay uno, arriba. Esa mira es la polla. Sí. La uña me ha dado... Me ha cortado las uñas. Y ni me inique. Me he quedado sin agua y tengo... Vale, me mataron al final. Dos arriba, mínimo. Vale, 50 segundos. Y lo único que pueden brichar es Larga. Hay el atrap, ¿eh? Hostia, pues ya está. Cuidado. Le fallo. Va hacia el Nexo. Thermite está muerto. Muy bien, muy bien. There, 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 ya. O sea, que solo pueden entrar por... Ya, sale de lado. Hay uno todavía arriba. Solo tenéis uno, pues ya. Dentro del conector, se lo ha metido al Giri. Se lo van a colar hasta el fondo, ¿eh? Nada, el Giri es... Madre mía, al Giri, modrip ya, madre mía. Madre mía, madre mía. You only have to hold it all. Es que ha cogido todo mi madre. Madre mía, al Giri. Solo en punto. Voy a volver contigo. Es que claro, ¿eh? Tienes la otra mira. Me ha puseado, tío. Está ahí ya en filtre. Así que está arriba. Está bueno. Cuidado, David, ahí a izquierda. Es que no estaba, ¿eh? Agurrido el ruido. Esa va, joder. ¿Está en la puerta de baño? Sí, está conmigo, pegado. Estoy metiendo presión, pero no le veo. Ventana aquí de dragón. Cuidado. Paro, no hay aquí de dragón. ¿Sabéis si el Breach era cascado? No, yo he matado a Jhin. No, 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 no. No, no ha faltado. ¡Magazín, Kogatzel! ¿Cuál es el choque que hay hoy? Un minuto y hay dos roamers con carne. ¿No veis nada, Nico? ¿Con cams? No, no, no. ¿Tienes la de dragón? Sí, sí. Joder, no, los dos ahí en baño. Joder, Itsuki está... Se han dropeado. Itsuki, macho, que vuelva así a side. Si quedan 30 segundos. Uy, que van a aportar 5. Tengo el defuad ali, vale? Yo te cubro de eso, te cubro de eso. Mi zona está bloqueada, vale? Si entra, tiene que entrar hacia la tuya. Aquí está, ha entrado. Defu, la ha cogido. Está en el defu, en la puerta. Se va para tu mira, para tu mira. O pegaba... Hostia. Lo va a baitear. Ah, pues no. No me lo creo. No me lo creo. Joder. Joder. Si vosotros no quieres ser verdadero. Joder. Joder. Menos que él también tiene una secundaria de mierda. Joder. Joder. Ya, yo creo que no le ha dado tiempo a sacar la secundaria. Porque te he apuntado con el Franco y ha dicho no he un cagao. Joder. Joder. En consolas lo tienes ya que lo he instalado desde. Joder. Joder. Hay que abrir la pared de... ¿Para qué vas a abrir la pared? La de la brecha. ¿Para qué? Claro. Joder. 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 Bueno. Aquí son súper atados. Estos chavales no se puede decir. Joder. 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 En portugués está bien guapo, eh. El otro día me pasaron una partida en portugués. En octubre empieza la Nationals. Se han vuelto entonces de la liga española. ¿Qué tal por champ? Pues aburrido. Quiero salir ya de ahí. No me gusta este rango, tío. Ay, ¿para qué cojo Capcan Saint Mira, estoy pensando. ¿Qué tal por aquí? Joder. Joder. Café con leche, in de Plaza Mayor, vienen por atrás. Cuidado, Hats. Joder. Joder. Eliminó. Joder. 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 Joder, Joder. 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 ¿Qué quieres hacer, bro? Nadie le le suena la polla, tó. Están en café, les oigo por abajo. Oh, piñales de abajo, tío. ¿Qué? Qué asco las piñales de abajo, tío. Dámela, dámela. Este tío... Me ha quitado la info. Son súper lentos, tío. Abajo, aquí te pusé a... Tocado. Ahí agachado. Muerto. Gracias. Me salvaste la vida. Y el otro lo tiene así en la calle, tío. Lleva toda la ronda ahí fuera, mancha. No, no, no. No, no, no. Quiero piquear un poco. ¿Qué está? ¿Dónde? Pues ahí fuera, supuestamente, pero... Ah, y te rompo la de estas para que piques. No, 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 no. Buenísimo. El salvador de K-10. El salvador de K-10. Se ha tirado para abajo. ¿No? Sí. Sí. Escucha el choque, lo más probable. No, 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 no. El salvador de K-10. El salvador de K-10. El salvador de K-10. El salvador de K-10. Y falleció. Vamos. No. ¿De dónde ha salido? Ah, ahí arriba. Ahí no arriba. No sé dónde. Qué putada de flores. Ya está. Va a caer con solo a su láser. Bueno, es que la cae... Tiene otro... No veo bollillas. De la... Dispara, 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 dispara. Espera, que aquí hay otra huella. ¿Quién se quedó? ¿Quién es spottinger? Voy a amarillas. No tenéis pe... Joder, no habéis tradido ni una puta pen, cabrones. Ah, yo tenia pensado irte con piñas. Voy. Dame un salvo. Aguantame, aguantame Que no me piquen, que no me piquen Que locos Puedo meterlo Sight No, T4 No Me ha pillado con la piña en la mano Ah mira, he tocado La frost en trono Vale, uno en trono Vaya hostia me ha dado hermano Tiene que abrir el otro lado tronco en lugar de picar ¿Has abierto? No, esta con los mutes Que no Vale, entiendo Si, yo bajaria Tienes ahora la frost en trono Nico, acuerdate Me ha puesto tus cepos Nico Ya te ha dado Buah, el otro esta subido en la chimenea Con un cojon de zamis Una izquierda o una derecha Ay Que bueno Es que no hemos hecho el vertical al final Pero si que me has dado el vertical, si no hay nada para brichar Pues a ese tío se le podría haber matado el vertical No, mira No, mira, pues así ya no Piense bien a la hatch Fue en la nueva temporada Cero Puedo entrar por Fritz y brichear Que no me han roto ese muro Eh, vale Vale Bueno, vamos a la hatch en principio Pero si quieres darle tú por ahí Lo único que lleva es el defu, tienes que dejarnoslo Vale Ah, déjate, vente con nosotros Dive Mientras que vienes a dejarlo rota Si Hay una mira Tiene una pared ahí con la mira Parece muy yolo eso Se pueden quitar ¿Tienes Gona? Para quitar eso, no Vale, espera No hay Jager, eh Hay dos aquí No, la candela rebota en ti Tira finca T4 Vale No, no está cejado tío No, pues nada, no está cejado Está ahí en mitad y no está cejado tío No, no está cejado O sea, más el humo ese, no sé Bueno, hay uno detrás del trono todavía, eh Pegadito El doc Y la Solis está a tomar por culo, eh Está rotando hacia A Tengo yo la rotación Está en A No, no Te ha tocado Te ha tocado, eh Bueno, no sé si sabes si estoy aquí Yo creo que no A ver si la menos se cruza No, no, no lo he roto el cárcel de atrás yo, eh ¿Sí? ¿Lo has abierto? ¿Para qué? No, que es que yo he pujado por atrás Hostia ¿Puedes abrirte? Yo he de atrás Nos vemos ahí en la puerta No hacen falta Porque entramos ciegos en todos nosotros Y ellos nos ven Podrías haberte abierto totalmente Pues todos Es que no llevo ningún Black Ice, tío Yo creo Ay, Solis Es fácil baitearla, eh Mira Hostia Ahí va uno Te protege Ahí está Ahí está A ver si tiraron tercero Esa era Solis Vale No sé por qué soy Thermite y estoy haciendo esto Nada, nada De locos He llevado dos gracias a ti Hay uno en escaleras de Main Igual salta otro, eh Desde aquí arriba Tío, que ojo avizor Tío, la cabina me ha interrogado No me joda Uy, espera, que si me va a salir la conexión Si ya te ha interrogado, da igual Qué perro Tío, por matar la cabina siempre, tío, de verdad Utiéndose Que era bueno el tío Me gusta hacer Me mata de una bala, tío De una bala, mata esa, eh Sí, la pipa esa ¿Tienes drone en cocina, Nico? Mira, uno que rotaba mucho Vale, vamos para dentro Va, que hemos perdido mucho tiempo Voy para allá Pero hay que dronear esto, eh Es que hay dos Van a estar aquí Justo Hombre, pues como te mueras Ya nos quedamos en un 3 para 2 Y la nomad está hecha mierda Y no está la cosa para jugar Si quieres entrar, entramos a la vez Es lo único Venga, va Vamos para adentro Por reflejo Hay uno está que toma por culo No, 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 hay uno aquí Refragueo Bueno Eh, locos, vamos Miguel Cómo sabía que va a haber uno por aquí Queda muy la hostia Sí Os droneo un poquito, si queréis Dale, dale Cocina limpio Y sofá de niños limpio Hay un castle en doble, chaval Es que vaya a punto regalo, hermano Eso es una golosina Ahí yo me voy a meter ya Tío, lo que está Vale Sí, no Voy contigo Vale, hay uno en A ¿Tenéis piña a alguien? Yo no 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 Hay un gollo ahí ¿Habéis droneado esto? ¿No hay nadie en Kids? ¿No hay nadie en Arcade, tío? ¿Qué es esto? Yo voy a cortar Voy en este caso Bueno, si llevamos el otro lado Igual es más sencillo, eh Yo creo que vamos a abrir otro lado Lo veo bastante ahí, sí Aquí podemos hacer doble brecha Voy a abrir, abrir cosas Voy Ahora aquí, ¿vale? Tiene cuidado con el retake desde abajo ¿Abro este casal o no? No, no, no ¿Sí? No, no, yo creo que no, eh A ver No, no porque tienen Tienen fuegos y tal Por toda esa zona A ver, doneo La mira en el puto cuartito Este de mierda ahí esquinada Y el gollo picando detrás de la bomba Esa mira abierta Ahí hay unos numeritos Vale Vale, ya está Ahí plantamos Es que ahí es muy fácil de colarse Plantad, plantad ¿Dónde está el defuser? ¿Qué no lo tiene? Está en mi cadáver Vale, planta al guiri ¿Qué haces a Solis, tío? Casi se suicida Casi se suicida Le da falta un pelo para suicidarse ¿El Rapper? Hay Rapper Le he dado una hostia al Thermite Y luego arriba que atacaba el rápido arriba Si, están droneando aquí arriba Han dejado muchos drones muy bien posicionados Hay uno en dinero, Miguel Oh, importante, si Buena info, me acabas de salvar Quisimos dos Es el Jackal mierda, me va a detectar Leon Me grupo a punto, pero calando hostias Es el Jackal, ¿no? Paul, dime que tengo el defensor aquí ¿Voy al Thermite? Si Pues voy a ir contigo, yo creo Fuck, el Jackal Es como fuck, estoy muy chile aquí Si, si, estás como muy encerrado Yo estoy muy muerto Me viene, me viene El pasillo Menas, la marina No le veo, tío En pasillo Tengo uno aquí al lado Si, en puto pasillo, tío Justo cuando me giro Obviamente, cuando oigo pasos detrás Están droneando, tío Cuenta jugarles tiempo, eh Están droneando Cuenta jugarles tiempo, eh Están droneando Luego, que desastre El defensor estaba en drogas Hay una cámara en amarilla Si no te la he mirado, tío Eh... Dos en pin 2 Dos en 90 En el bow De 90, ahí en pin 2 Dos Jackal y lío Van pa ti Van pa ti, eh Otro, ahora sí También entra por esa puerta 30 segundos, David No te preocupes Acá está el C4 Si te ves agobiado Buena Buah Fuck If he is here, ok Le tiró un C4 y le ha sudado la polla, tío Vaya mala idea, rota, bro Entra Peña al rojo, peña al rojo Peña al rojo Va pa allá, va Va a seguir No, bro, no le piqué ese Está ahí, vale Ah, vale, sí Ah, gana, gana ¿Para qué le piqué a esos, tío? Si le puede holdear, ya está No sabe dónde están Ah, está maniado, tío Tú piensa en la primera ronda de la Zorn Y ya luego Un 6, colega Es que es lo que te decía el otro día, tío La gente uberpiquea cuando no hay que piquear Un 6 ha hecho Es que he quitado mucho antes de empezar el arranque Un 6 ha hecho Un 6 ha hecho Un 6 ha hecho Un 7 ha hecho Un 9 ha hecho Un 9 ha hecho Un 9 ha hecho Un 9 ha hecho ¡Gracias!